Los tres tenores del Supercampeonato de España se enmarcan en perfiles muy diferentes, aunque puestos a encontrar semejanzas entre Alejandro Cachón, Coete Suárez y Diego Ruilova, algunos puntos sí tienen en común. Los tres obviamente son asturianos, los tres han pasado por la cantera de Peugeot y en mayor o menor medida los tres han recibido antes o después el apoyo de Daniel Alonso, mecenas también de otros pilotos de rallies como Celefon Cueva, Roberto Solís, César Palacio, Manuel Mora o Cristian García. El empresario avilesino volcado ahora con el jovencísimo Gil Membrado y también con el líder del campeonato asturiano al que está apoyando de nuevo nos ha dado su visión personal sobre los tres grandes referentes del Supercer. Bueno José Antonio me vino a visitar por mis instalaciones y la verdad que al principio no veía posible el poderlo apoyar pero bueno me convenció, la verdad que ahí fue el incisivo, él en ese sentido hizo mucho porque yo le pudiese apoyar y a partir de ahí pues entramos en una relación de mucha complicidad porque bueno me metí muy de lleno con él, hizo el campeonato de España de tierra que lo ganó con un N5, corrió con el equipo oficial Peugeot que lo apoyé a dolor, inclusive hizo pruebas en España que traje al equipo oficial a España a correr con él y bueno es una persona muy especial, evidentemente tiene una personalidad muy especial que o lo quieres mucho o lo odias mucho, no tiene término intermedio y conduciendo pues es una persona que es un malabarista de la conducción, es un auténtico artista de la conducción que evidentemente pues es difícil de encontrar un volantista de ese nivel. Alejandro pues me vino de la mano de Albemaco, de la gente de Albemaco que yo conocía y de la copa y bueno pues empezamos a trabajar con él y bueno es una persona que pues educada, muy ponderada en toda su forma de actuar y la verdad que con Alejandro trabajé muy a gusto, el año pasado hicimos el mundial y la verdad que a nivel personal muy bien y a nivel de pilotaje progresando de manera muy adecuada, sí que es verdad que el año pasado tuvo algún altibajo pero bueno este año la verdad que lo está haciendo muy bien en Toyota, así que un chico muy equilibrado y muy bien. Y Rilova pues me pareció como, me pasó como José Antonio, venía también, no me gustaba mucho en principio su línea de cómo era el tío a nivel personal, de verlo como lo veía y realmente lo veía como un poco con sobrepeso, no sé, no me parecía que estaba en condiciones y de hecho le dije tienes que adelgazar, me acuerdo que fue un par de años antes de echarle el año pasado una mano y adelgazó, entonces parece que como que lo veía más del lado, digo oye me hizo caso, entonces sí que lo apoyé, en menor cantidad que a José Antonio y a Cacho en el año pasado, pero Rilova me parece una persona increíble porque es muy buena persona también y es un tío que le veo que tiene dotes de pilotaje innatas, entonces está aprovechando muy bien las oportunidades que tiene, con muy pocos kilómetros conometrados es capaz de atarse bien al coche y bueno Rilova yo creo que es de los tres el que más posibilidades de progresión tiene, son tres cracks y estoy muy contento porque es inimaginable para Asturias tener este potencial de pilotos, el espectáculo que nos están dando a la décima es algo que tenemos que valorar mucho en Asturias y en España, es decir, no es fácil encontrar con tres coches diferentes este nivel de, vamos, de tan alto. Yo además estaba diciendo que si aquí al Princesa de Asturias nos viene un piloto mundialista a correr con un Rally 2, yo me apostaría que no gana ese piloto mundialista ninguno de los tres que hay aquí corriendo.